Información en vivo desde el Sol de los Pasos de Ríos y Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, ha señalado que todavía continúan las conversaciones, los intentos de llegar a un consenso con diferentes agrupaciones políticas que muestran su rechazo al adelanto de elecciones para este año. Estamos a poco más de una hora de que la sesión programada para el pleno a las 11 de la mañana, sin embargo, él afirma que todavía va a tener una ronda más de conversaciones, una ronda más de diálogo. Escuchemos. Yo creo que debemos de tomar una decisión hoy día. Creo que hemos tenido el tiempo suficiente para escuchar, para ver diferentes propuestas, pero el Perú espera una decisión, decisión que como dije ayer, será responsabilidad de cada una de las bancadas. Efectivamente hay varias propuestas de varias bancadas y eso no nos debe sorprender, al contrario, parte de una conversación es que las bancadas hagan llegar unas propuestas a ser evaluadas de todo tipo. Todos sabemos además que la izquierda siempre ha propuesto un tema de Asamblea Constituyente, en las conversaciones varios han propuesto un tema de una consulta y nosotros lo que hemos hecho con la comisión, porque he estado con la vicepresidenta, la congresista Camones y con el congresista Cabero, hemos estado juntos escuchando todas estas propuestas, como debe ser en una democracia. Uno no puede recibir una propuesta y decir, no me interesa verla. Sin embargo, tenemos que arribar a un texto sustitutorio y yo espero tener ahora una última conversación, escuchar a la izquierda, a la derecha y ver si podemos arribar a algún acuerdo. Y si no, igual tendremos que presentar un texto sustitutorio y seremos responsables de nuestros votos y de si esto se le da una salida a nuestro país. Yo lo que quiero decir es que quiero que recordemos por qué estamos haciendo esto. Y estamos haciendo esto porque nuestro país necesita tranquilidad, necesita paz, necesita respiro. Necesitamos poner un alto y tenemos que ser suficientemente generosos, abiertos, no extremistas. No podemos estar en posiciones incendiarias de un lado o del otro para poder darle salida. Pero esa será, repito, responsabilidad de cada bancada con la... Pero yo tengo una posición bien clara y en la posición de mi partido es una posición de defender nuestra Constitución, que es una Constitución que fue elaborada justamente en el gobierno de Alberto Fujimori. Pero a mí, como presidente de la Comisión, no me corresponde decirle, yo tengo esta posición, sino recibirlas, escucharlas y proponer un texto. ¿No soltarían ustedes? Bien, Nicolás, hemos escuchado, todavía están las conversaciones, todavía no habría el texto subitorio en sí. Hay que recordar que dentro de las discrepancias para aprobar el adelanto de elecciones generales para este año, la bancada de Acción Popular presentó una nueva propuesta. El congresista Jorge Flores Ancachi impulsa que los comicios se dan en el 2023 y se disponga la convocatoria de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta manda. Entonces, poco más de una hora falta, Nicolás, para que inicie la sesión del Pleno del Congreso. Pero 87 votos son los que se necesitarían en primera legislatura para que este proyecto de adelanto de elecciones pueda proceder y sea aprobado, ratificado en una segunda legislatura, de tal forma que los comicios electorales estarían realizando este año. Sin embargo, todavía hay bancadas, hay posiciones que siguen mostrando su rechazo a este adelanto de elecciones, como es el caso de Renovación Popular y Perú Libre, que son dos de las más reacias posiciones que hay en estos momentos dentro del Congreso de la República, y al parecer sería esta falta de consenso, sobre todo con otras agrupaciones, lo que estaría hablando tanto que se ponga en debate en el adelanto de elecciones. Hace dos días, Nicolás, a las 12 y 28 de la tarde, Hernando Guerra le pidió al presidente del Congreso, José Wilhelm Zapata, un cuarto intermedio para consensuar. Después de ello, Nicolás se convocó a un Pleno para ayer a las 11 de la mañana, el cual fue reprogramado para las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde se nos dijo que se iba a reprogramar para hoy a las 11, ante la falta de entendimiento de los congresistas de la República. Y vamos a estar atentos, Nicolás, a ver si finalmente, hoy a las 11 de la mañana, a Guimo Blanco se llevó un consenso, y si finalmente se pone en debate el adelanto de elecciones para este año. Éxitosos, a terminar en el 25.5.